¡Ja! ¡Noveleros! 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 ¡Ja! Rendirse no es algo que contemplen los noveleros que nos acompañan esta noche. Personas que son, sin duda, un ejemplo a seguir para todos nosotros. Sulaiman llegó a empatera desde Gambia. Su objetivo, buscar una vida mejor, algo que ha conseguido gracias a su tesón y familia canaria de acogida. Cogí patera en su día con 16 años y llegué a Canarias. Y ahí pues empecé a retomar lo que realmente me gusta, que es el mundo de la moda trabajando de ello. Un accidente le dejó en silla de ruedas. Sin embargo, a Carlos no hay reto que se le meta entre ceja y ceja y que no consiga. Soy campeón de España del terrofilio adaptado. En la actualidad llevo nueve veces campeón de España y tres veces subcampeón. La verdad que ha sido un camino bastante largo en este tema. Pese a sufrir un síndrome que le impide hablar, Álvaro no conoce límites. Día a día derrota su discapacidad, demostrando que todo es posible. Mi hijo Álvaro tiene un don con la gente. Quien conoce a Álvaro se queda prendado de él. La relación entre Nereida y Abril, madre e hija, es muy especial. La una y la otra son apoyo, muro de contención y ejemplo de fortaleza. Nereida ha superado una dura enfermedad gracias a su hija y Abril cuenta con el máximo respaldo de sus padres en su proceso de cambio de identidad de género. El colegio me ha ayudado, mi familia también, a lo de mi cambio de género, todos me han aceptado, los profesores y los alumnos. A nadie le ha importado que ella no sea Elías, sino que ella sea Abril. Yo sigo siendo la misma persona que antes, solo que con diferentes nombres. Pon la tele, todo es posible ahora en Noveleros. Un día empezó a ir a mandar los borradores a un montón de editoriales y le contestó una y yo sin saber nada. Porque mi hijo hace las cosas y no me las dice y me llevan por teléfono de un editorial que se quería y publicaba en el libro. El día que cogí mi propio libro fue un sueño hecho realidad desde niño. Soy Álvaro, voz a los sueños. Álvaro nació con un tipo de epilepsia rara, enfermedad que le impide hablar, pero no comunicarse. Además, tiene claro que en su frenético día a día, su capacidad por superarse está por encima de sus propios límites. Y por si fuera poco, todavía tiene tiempo para disfrutar de su familia. El motor que le motiva a seguir cumpliendo sueños. Soy mi mayor apoyo. El motor que le motiva a seguir cumpliendo sueños. El problema de Álvaro es que tiene hipotomía, que son los músculos muy flojos. Y la lengua es un músculo. Por eso a Álvaro le cuesta tanto hablar. Eso es debido a su nacimiento, a la falta de aire que tuvo, que le afectó la parte motórica. A él no le frena nada. Aunque sea por señales, él intenta comunicar con todo el mundo. A ver, señores, acuérdense muy bien de cuándo vamos pianito y cuándo vamos fuerte, ¿vale? Y a ver si interpretan todos el tema como lo hace Álvaro, que interpreta el tema con una pasión y con unas ganas, que es lo que tenemos que transmitir nosotros al público. Álvaro lo conocí yo en el maratón este, que la llegada era en el puerto de la Cruz. Lo vi corriendo y eso me dio un poco de sentimiento y tal. Y hablé con él y cuando él me dice que su sueño sería ser componente de la Nifunifar, digo, pues ese sueño ya está cumplido. Además, se saben las letras como nadie, ¿eh? Pues venga, hasta el jueves que todavía él tiene que ir con los amigos todavía a tomarse algo. ¡Adiós, Álvarito! ¡Por los cambios, que no paran! Álvaro llamando un WhatsApp y dice que ya está llegando. Pero si él dice que viene, bien. Ah, sí, eso sí. Es de ley. Mira, ya vino a la ley. ¡Adiós! 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 Tiene hambre, ¿no? Pollo. Pollo. Muy caliente. Pollo, pollo. ¿Con ensalada? Sin ensalada. Lo conocí porque entré en un grupo de WhatsApp de discapacidad y de ahí ya empezamos a salir juntos y a quedar. Es un tos de reno. No para. Cuando tengo esos días tristes, muy estresados, siempre Álvaro me está animando. El otro día fuimos al pleniludio y iba a la murga y él iba bailando. Ah, sí. ¿Te acuerdas? ¿Qué? No te vas a olvidar nunca. Ajá. ¿De bajar? De meridiano. De meridiano. Ah, conmigo, la bajada de meridiano. Álvaro, párate. Álvaro, párate. No se pasaba. Mi hijo Álvaro tiene un don con la gente. Quien conoce a Álvaro se queda aprendado de él. Siempre yo sé que Álvaro está ahí para lo que sea. Un amigo para toda la vida. Es un ejemplo para mí. ¿Cómo te sientes, Álvaro? Sí. Afortunado. Álvaro, ¿qué estás haciendo? Me gusta crear historias y estoy escribiendo mi segundo libro. Hace dos años que escribí mi primer libro. Ay, este libro, este niño, me dejó el libro aquí. Álvaro, mira lo que me acabas de encontrar en la cocina. Mira. Esas fueron las niñas que lo cogieron ayer, André y Elena. Ay, André y Elena. Toda esta historia de libro empezó cuando ahora asistía a un centro de día. Su profesora le dijo que escribieran todo en un relato corto. Al día siguiente lo presentó y la profesora le dio la idea de que lo publicara. Un día empezó a mandar los borradores a un montón de editoriales y le contestó una. Y yo sin saber nada, porque mi hijo hace las cosas y no me las dice. Y me llevan por teléfono de un editorial que se quería publicar en el libro. Y yo me quedé sorprendida. Le digo, pero si yo no sé nada, me estoy enterando ahora. Y a los dos meses, más o menos, se le hizo la primera entrega de los 100 primeros libros. Que fue un éxito. Se vendieron los 100 primeros libros en una semana. Tuvimos que pedir otros 100 más porque la gente seguía pidiendo libros. También se vendieron rápido. El día que cogí mi propio libro fue un sueño hecho realidad desde niño. Y ahora le quiere escribir un segundo libro. Un libro de misterio. Y lo llevas bastante avanzado, ¿no? Pues te dejo que voy a bajar. Cuando la comiste ya me aviso. Tomado. Otro café, Álvaro, que ya está tomado ya varios hoy en la hora que es. Anda, venga. Cuando te lo prepares yo te aviso. Venga, sigue escribiendo. Me levanto por la mañana, a las 5 de la mañana, preparo el bolso de mi marido para que vaya a trabajar. A las 6 y media levanto a mis nietas, las preparo, les doy el desayuno y las llevo al colegio que entran a las 8. Yo regreso a casa, llamo a Álvaro, se viste, lo que preparo desayuno y lo llevo al gimnasio. Espero a que salga. Regresamos a casa, sigo con mis quehaceres. Yo no sé dónde saco la energía, pero tengo que sacarla porque tengo mucho a mi cargo. Y además que yo contra de ver a mi hijo contento, pues yo la busco donde sea la energía. Álvaro, el cortadito, el que está acá a fuego, venga, baja. Venga, siéntate para darte el café, el cortadito. ¿A qué hora tienes hoy el fútbol? Me he hecho a la hija. ¿A las 4? Sí. Pues acuérdate que tu hermana viene hoy con las niñas. Sí, hoy se queda aquí en casa a dormir. Hijo, ya hoy este es ya el tercer café. Mamá, tú sabes que me encanta el café. Sí, te gusta, pero ya son tres lo que te has tomado hoy. Hace seis años que uso esta aplicación gracias a un logopeda que tuve. Son muchos años, yo lo entiendo perfectamente. Aunque hay algunas palabras que no las entiendo y sigo que me las escriba. Pero sí, lo entiendo. En casa lo entendemos todos. Ve preparando las cosas del fútbol, que mira la hora que es. Luego se nos hace tarde y llegamos siempre con cinco minutos tarde. Venga, no testes mucho, ¿eh? Vamos, Álvaro. Bien, soy su fan número uno. La mañana se lo grabo, me gusta tenerlo, grabarlo para enseñar después las jugadas a él. Y me paso un ratito agradable aquí con ellos, viéndolos, cómo disfrutan todos ellos jugando. La llegada de Álvaro fue un poco traumática, porque según lo tuve, se lo llevaron. Empezó la convulsionar, que tuvieron que ponerlo en coma inducido y así estuvo durante un mes. A partir de ahí fue un periplo de médicos, de especialistas. Empezó a caminar con seis años. Después ya dejó de caminar y empezó con silla de ruedas. Hasta hace dos años, que cogió un día y me dijo, mamá, ya no quiero más silla de ruedas. Y la tengo ahí tapada y no la quiere. Él puede hacer todo más lento, pero puede llegar. Hoy tampoco va dejando atrás cosas que lo tenía ilimitado y ya se ha superado en un montón de cosas. No hay que estar siempre arriba de él, tiene que hacerlo, al contrario, él siempre arriba de nosotros. Yo quiero hacerlo, yo necesito hacerlo, yo voy a probar hacerlo. Y yo, pues venga, pues inténtalo. Para mí, mi hijo es mi orgullo. Tendría a mi hijo 20 veces más. No lo cambiaría por nada del mundo. Buen entrenamiento, Álvaro. Muy bien. Hay que seguir así, ¿eh? Lleva tres meses con nosotros. Participó en los campeonatos de España en Cartagena de fútbol sala. Y los alias lo llaman el Panteda Negra, porque evitó un gol que casi nos hace empatar. Fue codiendo, le quitó el balón a uno y dice, cachito Panteda Negra. Y fue eso. Gente como Álvaro es, gente que rompe las maderas que está impuesta por la sociedad. Y eso es muy importante. ¿Estás cansada y te has oído el cole? Sí. ¿Madrugaste mucho? Sí. Mira, abuela ahí. Hola, mis niñas. Hola, abuela. Hola, abuela. Hola. ¿Y qué tal el día de hoy? Cansada. ¿Cansada? Sí. ¿Y ustedes qué? ¿Qué hicieron de actividades hoy? ¿Tú qué hiciste, Elena? Yo es que me las salte porque estaba lloviendo. ¿Qué te tocaba hacer hoy? Fútbol. Fútbol. ¿Y tú, Andrea? Gimnasia, fusión, baile. ¿Otro tatuaje? ¿Aquí? ¿Qué te vas a poner? Sister. ¿Hermana? ¿En serio? Pero yo no me voy a poner brother, que eso duele. Pero si ya tienes ahí uno, mira. La A y la E. Andrea, Elena, el infinito. Y también que Pollo, que es estrella. Y Álvaro. Y Álvaro. ¿Cómo él no puede? Tener hijos. Tener hijos. ¿Pueden tiernar a la sobrina? Pues son las sobrinas como sus hijas. Súper amables, cariñosos, no hace reír mucho. Como hermana mayor, ¿cómo fue para ti la llegada de Álvaro? A ver si se lo llevan. Muy orgullosa. Son 30 años junto a él y he visto todo su logro. Familia es la mejor cosa que me ha pasado en la vida. Si volviera a nacer, los volvería a escoger mil veces más. ¡Bien! El colegio me ha ayudado, mi familia también, a lo de mi cambio de género, todos me han aceptado. A nadie le ha importado que ya no sea Elías, sino que ella sea Abril. Ella está siendo quien realmente fue siempre, así que ahora toca seguir viviendo y disfrutando de la vida, que ya nos tocaba. Somos Nereida y Abril. ¡Hasta el infinito y más allá! Los golpes de la vida te hacen más fuerte y Nereida es ejemplo de ello. Hace cinco años la vida le puso a prueba, pero eso no le ha quitado la sonrisa para seguir trabajando cada día. Por ella y por el amor de su vida, su hija Abril. Tiene dos euritos, te lo cambio por otro para hoy. Vamos a seguir manteniendo la ilusión. Venga Abril, vamos con las provincias. Y es que para Abril, el 2021 se ha convertido en el año de su vida. El 18 de marzo volvió a nacer. Comenzó el proceso de reasignación de género, contando con el apoyo de su familia y sus amigos. Estas dos guerreras son un claro ejemplo de que todo es posible y quieren recorrer este camino juntas. ¡Vamos, mamá! ¡Espérame! Vamos a hacer la ruleta de la inclusión. Vamos a ir rellenando cada palabra y le vamos a poner una pregunta. Vayan poniendo título primero y ahora tienen que describir un poquito en qué consiste. Venga, crear ahora. Planta que decoramos en nuestro salón en la vida. Aquí se lleva trabajando el tema de la inclusión desde hace muchísimo tiempo. Un ejemplo que voy a poner es los baños. Aquí no hay baños de niños y baños de niñas. Aquí hay baños para el alumnado y ellos lo llevan de manera natural. El colegio me ha ayudado, mi familia también, a lo de mi cambio de género. Todos me han aceptado, los profesores y los alumnos. A nadie le ha importado que ya no sea Elías, sino que ya sea Aurel. Yo sigo siendo la misma persona que antes, solo que con diferentes nombres. ¿Cómo fue ese primer día que tú íbaste a clase? La pizarra estaba llena de un montón de palabras bonitas, ¿no? De Aurel te queremos, quieren que te cortes las alas. Y yo casi me pongo Aurel. Buenas noches, pequeña mamá, te queremos abrir. La once para hoy, la ilusión de todos los días. A la once. Buenos días. No, ya voy para allá. Buenos días. Buenos días. Buenos días, mi niñita. ¿Cómo estamos hoy? Bien, ¿y tú? Bien, bien, estupenda, como siempre. Mira, dame un rasquito ahí de dos euros. ¿Te doy un rasquito de dos euros? Venga, de por ahí. Ráscalo. La herida es la alegría de la huerta. Oye, el pito es la deuda. Ahí a todo lo que ha pasado, tiene un optimismo. Total. Mira, tengo cuarenta euros. Mira, qué bueno. Estas son las cosas de ella. Tiene uno que le pintó un siete también una vez y lo tengo guardado. Y este también lo voy a guardar. Neni, nos vemos mañana. Hasta mañana. Bueno, mi amor, venga, Chaita, hasta mañana. Llevo en la once tres mesitos. Y la verdad que no solo ha sido una salida laboral, ha sido un retomar la rutina de vida. Porque hace cinco años me detectaron un cáncer de mama. Gracias a Dios era un tipo uno, no era grave. Lo que pasa es que estaba bastante desarrollado. Tuve el kit completo, como decimos nosotros, quimio, radio, pues con todos los efectos secundarios que eso conlleva. La enfermedad ya no está. Sí están los efectos secundarios, que son esas limitaciones que yo acá en un momento me estoy tocando la mano, porque se me duerme, se me caen cosas, porque me faltan músculos, no puedo coger peso. Pero lo llevo bien. Buenos días, caballeros, ¿qué tal? Aquí estamos, repartiendo ilusión, como siempre. A mí ya desde hacía un tiempo me había contado cómo se sentía y pues me hizo muy feliz que por fin hubiera conseguido lo que ella quería hacer. Antes de que ella se lo comentara a toda la clase, ya a las personas que se lo habían dicho, ya la empezamos a llamar a Abril, ya empezamos a acostumbrarnos. Me pusimos bastante contentos, la verdad. El hecho de demostrarlo es de un gesto muy valiente. Todos se los han tomado con naturalidad, el que me llama Abril, y yo muy a ropa he estado aquí en el colegio. El para hoy de la 11. ¿El para hoy? El 92 para hoy. ¿Lo quieres con la paguita? Claro. Gracias, suerte. El tema de volver a trabajar después de haber pasado la enfermedad, era muy complicado. Me costó que me reconocieran una discapacidad. Yo no quería una pensión, yo no quería asuntos sociales, yo no quiero una vida en mi casa viviendo de la renta, sino yo necesitaba un sueldo a final de mes para mantener a mi niña y además yo me sentía útil. Buenos días, Kilian. ¿Cómo va la mañana? Bien, siempre he llegado. Bien, vamos a ver, ¿tienes algo por ahí para hoy? Sí, voy a ver por aquí. Vamos a ver. Con esto no tienes nadita. No nos vamos a ir de viaje de momento. Se va a esperar para el año que viene. Zailandia va a tener que esperar. Para el año que viene. Nereida es una chica alegre. Cuando uno está de bajón, se intenta alegrar los días y cuando ella viene de bajón, mutuamente, intenta animar por el otro lado. Tengo unos clientes maravillosos. Y Kilian es uno de estos de los que el día que no vengo parece que me falta algo, ¿vale? Ya que no me diste la suerte, tú hoy te la doy hoy a ti. ¿En serio? Mira, esto para mí. Ay, gracias, mi amor. Por lo más que yo me porto, tío, que todavía no te echo rico, nina. Nada, algún día toca, algún día toca. ¿Me la guardas y yo la recojo antes de irme? Hoy tengo que ir a buscar a Nia al cole, me voy un piquito antes. Pero es para mí, para siempre. Sí. Gracias, mil gracias. Venga, hasta luego. Hoy tengo atletismo. Estoy probando los jueves y los miércoles, a ver con quién estoy. Me está gustando. Qué ganas que ya sea sábado, porque vamos a ir a lo de Kiara y seguro que va a estar súper guay. Sí. ¿Y tu madre te va a acompañar al teatro? Sí, creo que va la madre de Kiara, la mía y la tuya, dijiste que viva, ¿no? Sí, la mía también pasa. La mía también. Al final son compañeros tuyos desde hace muchos años, ¿no? Sí, desde terceros. Ellos ya sabían que yo antes era un chico, pero que ahora ya soy un chico. A mí me vino la enfermedad, que fue un parón en mi vida. Yo antes me levantaba a las 5 de la mañana, entre semana casi no la veía, los fines de semana siempre estabas cansada, liada, tal. Yo trabajaba de lunes a sábado. Mi niña vivía con su padre, que la llevaban al cole. Para yo poder trabajar, entonces ni siquiera vivía conmigo, pero a raíz de la enfermedad he podido compartir mucho tiempo con ella. Entonces, dentro de lo malo intenta sacar siempre lo bueno. Y yo pienso que todo pasa por alguien, que todo este regalo de tiempo que me ha dado es para yo acompañar ahora a mi hija en este proceso que estamos empezando a llevar y con total naturalidad. Buenos días, maje. ¿Qué tal, mi niña? ¿Cómo estamos? Estamos escuchando los chicos, a ver qué tal. A lo que toca, tía, todos los días a la misma rutina. ¿Qué tal, Abril? Bien. Ahí estamos ya con el proceso del cambio del DNI, de MAE. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Sí. Aquí estábamos explicando a la MAE que ya estamos con tu proceso del cambio del DNI, de MAE. A ver, tú sabes que las cosas de palacio van despacio. Bueno, nos vamos a comer para llevar esta tarde de atentismo. Dale, cariño. Venga. Venga. Te quiero a la MAE libre de verte. Igualmente. Venga. Hoy te toca pollito asado, ¿vale? Con la dieta. Hola, mamá. Llegamos. Hola, abuela. ¿Qué tal, mi niña? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Qué pasa, abuela? ¿Qué tenemos hoy para comer? Hay albóndigas, qué rico. ¿Qué tal te pongo en el colegio? Bien, bien, bien. Ya no te jodas. Tú para arriba y yo para abajo. No. Ahí ya no puedo salir contigo. Mi coraza, ¿y usted cómo ha llevado el proceso de Abril? Bien. Antes ya era Lía, ahora es Abril. La quiero igual que si hubiera seguido un niño. Ella feliz, yo también. Y tenemos que llevar las cosas como vienen. Bueno. ¿Qué tal, Nico? ¿Qué bien? ¿Qué tal el día hoy? ¿Qué has hecho hoy? Bienísimo. Ya me voy a soldar, a la ropa, y a atenderme mis flores y mis cosas. Mi madre tiene una energía que no la tengo yo. Con 80 años que tiene cumplido. Ahora estamos haciendo una dieta, porque dentro de poco puede que empiece con el tema hormonal. Y claro, no sabemos cómo le va a sentar, y aunque no fuera por el tema hormonal, hay que aprender a alimentarse. Entonces hemos conseguido ir bajando poco a poco, además está en atletismo, y estamos súper contentas. Yo verla a ella feliz, que antes parecía que siempre le faltaba algo, y uno nunca sabía qué era lo que le faltaba. Entonces decía, bueno, algo estoy haciendo mal, si es que me parece que nunca es feliz del todo. Y ahora sí es feliz del todo. Ahora usted de todo se va para afuera a ver la novela, que yo me quedo recogiendo en la cocina. Bueno, hoy te toco a ti, mañana me toco a mí. A ti te toco todos los días, mi hija. A mí me toco a mañana. Vamos para allá. Mi madre tiene 80 años. Era su único nieto, ya teníamos a mi sobrina Adriana. Y claro, allá de repente decirle que su niño ahora iba a ser una niña, pues hombre, para ella era un poquito complicado, ¿no? De hecho, mi madre aún le dice Elías muchas veces, pues es costumbre. Llevamos casi 11 años llamándole Elías, entonces es normal que se nos escapa un poco. Pero es como todo, es adaptarte. Yo pasé al principio, sobre todo, como una especie de duelo, porque mi niño se iba, aunque me llegaba la niña. Es verdad que a veces me pongo a ver en casa fotos y digo, Jolines, aquel niño ya no está. Pero me siento tan orgullosa de la niña que tengo, de lo feliz que está. La mirada es más alegre, ella es más espontánea, es otra persona. ¡Abi, ya están entrando! Estoy muy feliz porque ya estoy cumpliendo mi sueño y lo estoy consiguiendo. Ella está siendo quien realmente fue siempre. Así que ahora toca seguir viviendo y disfrutando de la vida, que ya nos tocaba. Cogí patera en su día con 16 años y llegué a Canarias. Y ahí pues empecé a retomar lo que realmente me gusta, que es el mundo de la moda trabajando de ello. Estoy súper contenta en la verdad, o sea que guay, no me puede quejar. Soy Suleimán, un modelo a seguir. De Gambia, Madrid, pasando por Tenerife, en Patera, llegó Suleimán en busca de una vida mejor, la cual ha conseguido y con crece. Ahora los focos iluminan su vida, siendo modelo y estudiando diseño de moda en la capital. Aparte de su fuerza para salir adelante, su familia de acogida a Canarias ha sido también parte fundamental, apoyándole en todo momento. Llegué en Canarias en su día hace casi 14 años, queriendo ser modelo y queriendo trabajar en el mundo de la moda, que hoy en día estoy trabajando actualmente como Morelos, aquí en Madrid. Estoy súper contenta en la verdad, o sea que guay, no me puede quejar. Solo pido que dure y que haga salud, que es lo más importante, y a por todo. Gírate medio cuerpo, ahí, y me miras. Vale, agarra la ropa. Tuve que salir de Gambia para mejorar la calidad de vida, porque la pendura ya no lo he podido más, porque me estaba comiendo poco a poco, entonces no he podido permitirlo. Cogí Patera en su día con 16 años y llegué a Canarias, y ahí pues empecé a retomar lo que realmente me gusta, que es el mundo de la moda trabajando de ello. Vale, date la vuelta, vale, quítate la chaqueta. El comienzo fue muy, muy complicado y muy duro, y de hecho un amigo me dijo una cosa que se me quedó grabado, que yo no voy a llegar a nada en España porque no tengo los papeles, aparte de ser África, o sea, complicado, ¿no? Pero yo no quiero quedarme con ello, no quiero que las palabras ajenas me pongan las barreras, y por fin pues ya he llegado a donde quiero llegar. Tengo los papeles en orden, estoy trabajando con lo que realmente me gusta, y he estado en un nivel internacional, con marcas que yo sinceramente no me lo esperaba, marcas muy, muy reconocidas a nivel mundial, diseñadores a nivel mundial, y por suerte pues aquí estoy, en Madrid. Vale, Suli, vamos a hacer un cambio, ¿vale? Bueno, esto ya lo tenemos, y ahora te retoco y tal, ¿vale? La semana que viene, ¿qué tienes? Tenemos una editorial y también tengo un examen final, no sé cómo hacerlo porque tengo que estudiar. Pero lo tienes que hacer aquí en Madrid. No, ahí fuera, fuera de Madrid. Pues si tienes que estudiar para la editorial y te vas de viaje, no vas a estudiar nada, lo sabemos tú y yo. Eso es verdad. Yo no conocímos en un programa de televisión. Y ya de ahí pues empezamos a ser amigos de verdad y... Y inseparables ya desde entonces, ¿no? Inseparables, tal cual. Tu historia, cuando me contaste esos detalles de cómo llegaste, y todo lo que viviste y tal, dije, madre mía. Cuando el hombre aprieta, pues el miedo desaparece. Entonces tomé la decisión y no me arrepiento, es la verdad. Qué valiente. A veces hay que ser valiente. ¿Y ahora la tenemos? Sí, sí, sí. Ya está. Perfecto, pues nada, te veo por la tarde, ¿vale? Vale, vale. Que tengo que dar clase, gracias. Vale, ok. Cool. Chil, gracias. Es un chico, desde luego, que apunta manera, porque desde que llevaba conmigo, que yo soy su entrenadora, le veo con sus diseños que en todo momento, vamos, no defrauda. Se nota que tiene algo que enseñar al mundo, diferente a lo que estamos acostumbradas, desde luego. Hola. Hola. Buenas tardes. ¿Habéis traído el material? ¿Lo tenemos todo? Sí. Venga, pues manos a la obra. Sara, cuando pueda. Voy. Bueno, ya he terminado el sistema de representación. Ese sería el total look del diseño. Y tenemos por aquí lo que es la ficha técnica. Vale. Tienes el patrón delimitado, perfecto. Y el pantalón. Hiciste las correcciones que dijimos, ¿verdad? Y ya por aquí tenemos la cama de colores, colores que he aplicado. Genial, pues muy buen trabajo. Gracias. El mundo de la moda me encanta porque mi padre vende telas africanas. Y mi tío, pues, morí esto. Y yo, en vez de ir a clase, pues, iba a la tienda. Si no estaba en la tienda, estaba en el taller. Y entonces, voy a decir que nací entre telas y por eso elegí estudiar aquí y hacer la carrera. Estoy con carrera de moda. Sara, ¿podría usar la máquina un momento para hacer una cosa? Claro, vamos. Mis padres siguen en Gambia, siguen teniendo la tienda y el taller también. De hecho, cuando voy a vacaciones, pues, voy al taller y revivirlo un poco. ¿Eres el único de tu familia que ha salido? En Patera, sí. Me marché sin decir nada a mi madre. Nueve días, luego, pues, se dio cuenta que estaba en el mar y no comía a la pobre hasta que recibió mi llamada. Le dije, mamá, ya estoy en España. Me dice, aljándril, le has revivirme, ¿no? Que como, gracias a Dios, la he pasado muy mal. Pero, tuve que tomar la decisión porque no me quedaba otro. Gracias a Dios está muy orgulloso de mí. Porque sigo trabajando aquí como modelo a corto plazo y a largo plazo, pues, quiero ser un gran diseñador. Tener mi marca propia y trabajar para mí, por supuesto. Pues, ese es mi segundo año aquí en la escuela y sé que es difícil, pero es lo que quiero. Como siempre he dicho, no es nada imposible, iré a por ello. Y aprendiste español muy rápido, ¿no? Pues, tuve un centro de menores en Canarias y ahí, pues, estudiaba noche, día y tenía clases todos los días. Y, de hecho, sigo manteniendo mi residencia como residente canario. Y voy cada dos por tres. Es mi segunda casa, crea o no, ya tengo mucha apreciación. Oye, ¿qué tal la sesión de hoy? La sesión con Zulia ha ido súper bien. Me ha gustado un montón. La hemos estado toda la mañana dándole y dándole. He tenido que corregirle algunas cosas porque, bueno, tú sabes cómo es. Ya, a ver, ¿qué me vas a contar? Son muchos años conociéndolo ya desde pequeño en Canarias. Ya lo ves, ¿de cuánto te hicisteis pequeños, no? Sí. Desde que llegamos aquí en España. Son ya como 14 años. Compartiendo el piso y luego cuando me vine aquí le llamé que viniera porque sé que tiene algo especial. Y sobre todo a la mora le encanta. ¿Desde Canarias te gustaba? Desde Canarias. Cuando salíamos en la laguna siempre decían, no, tú tenés que ir con esto o lo otro o lo otro. ¿Tú has conseguido que no te creas? Sí, sí, la verdad que sí. Nos conocimos en el centro. Él es gambiano y yo soy de Costa del Marfí y es parte guineana. Y entonces la única opción que teníamos era pabilarnos a aprender español para poder comunicarnos. Para mí es muy especial. Lo considero ya como uno hermano. Me considero canario en el sentido de que ahí tengo todo. Tengo a la gente que me quiere. Ahí donde he estudiado. Y me siento un poco identificado como canario. Es una tierra que adoro. Vamos aquí al restaurante africano, que el dueño de Senegal es un amigo mío. Vamos a hartarnos un poco de comida africana. Que pica un poco, ¿eh? ¿Qué tal estáis? ¿Bien o qué? Bien. Bueno, son mis colegas del curso. Ema, David. Esa mesa es una mesa familiar para mí. Son mis hermanos y mis hermanas, por supuesto. Uno de ellos vino conmigo mismo pateras y demás. ¡Vencha! ¿Qué tal en clase hoy? Pues súper bien. O sea, estuvimos haciendo un par de cosas y demás. Y de hecho, tengo aquí el pantalón que he acabado y el chaleco. Esa es la que hice clase hoy. Esta me hice un chaleco. ¿Cuánto tiempo ha tardado en hacerlo todo? Dos horas, más o menos. ¿La vende tú? Cuando sacamos la colección, la vendemos. Entonces, mañana vas a Canarias, ¿no? Sí, mañana voy para allá. Y aparte, tengo muchísimas ganas de ver mis amigos y ver la familia estar con ellos. Chau, qué ganas de ver la familia, ¿eh? Y desde que empezó la pandemia no he venido. Qué ganas. ¡Hola, familia! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eh! ¡Qué eres, Suede! ¡Muy está! ¡Qué alegre verte! Tenemos la mesa ahí esperándote. ¡Cuánto tiempo, tío! ¡Estás guapísimo! Gracias, y tú también. ¡Aquí lo tenemos, familia! ¿Quieres un poquito de agua? ¿Quieres algo? Sí, por favor, un poquito de agua. Vamos para que te sirva. Ay, Zule, qué alegría aquí, ¿eh? Qué ganas, ¿eh? Tenerte dos años ya, muchacha. Ya, qué rápido pasa el tiempo, ¿eh? Hace trece años ya, ¿eh? Trece años. Fíjate tú, ahora haciendo el máster de moda, y cuando nos conocimos, que tú en Gambia cosías ropa africana, yo que estaba estudiando estilismo, y fíjate tú la vida cómo es, que ahora te dedicas a eso. Nos ha unido el mundo a la moda. Total. Nosotros nos conocimos en las Teresitas hace trece años, que era además las siete de la tarde. Él, la verdad, que me entró de una manera muy noble, muy graciosa, me preguntó la hora, algo así era. Y bueno, ya hicimos todo el trayecto de guagua juntos, porque además estábamos los dos solos en la parada. Entonces ya empezamos a hablar a qué se dedicaba ahí en Gambia, ¿no? A coser ropa, a cortar, ¿no? A ropa africana. A mí me encantó, porque yo estaba haciendo estilismo de indumentario. Y claro, ahí conectamos, intercambiamos los teléfonos, y ya pues empezó a formar parte de nuestra familia, ¿no? Digamos. ¡Bien! ¡Bienvenido! 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 ¡Qué gana, qué gana tenía, eh! ¡Me he venido a casa! ¡Gracias! ¡Por fin! ¿Cómo te va? ¡Ay, en Madrid! Sigo estudiando, trabajando a corto plazo como Morelos, y todo bien. Eres un dios luchador. Gracias. Me siento súper orgullosa de ti. Gracias. Es una máquina. Es un dios que para él la suerte no existe, sino la constancia, luchador por sus principios. ¡Qué buena gente! Gracias. La verdad. Es verdad. Somos familia. Le pedí permiso a tu madre. a llamarte hijo mío. Lo dio. Le dije, llama a tu madre y dile, ¿te puedo llamar hijo mío? Así fue, tal cual, sí. Sí. Me dio permiso, entonces, mi hijo. Por supuesto. Nada, ¿de qué? ¿De qué tienes hambre tú? Esto está buenísimo, Zuli. Esto está buenísimo. Hazme caso. ¿Y tortillas? ¿Quieres tortillas? Bueno, un piquito, sí, por favor. Pues... Nada, solo decirte que te quiero muchísimo, tío. Que sabes que eres mi hermano mayor. Que, aunque no seamos de sangre, nos diferencia que tú naciste por la noche y yo por la tarde. Y que estoy súper orgulloso de ti. La familia no tiene que ser de sangre porque sí, sino la familia se va encontrando por el camino de la vida. Y da gracias a Dios que encontré un hermano mayor y estoy súper contento de tenerte en mi vida, tío. Lo conocí en la Gomera. Era un currante que solo se dedicaba a trabajar, trabajar y luchar por él y por sus sueños. Y al final lo está consiguiendo. Y que te quiero muchísimo. Y yo a ti con locuras siempre la rey. Esa es la familia que tenemos aquí en Canarias. Obviamente, sin ustedes no sería posible. Porque yo llegué aquí sin nadie. Me siento afortunado. Y nada, que os quiero, sabrá palabras. Así que nada, os amo. Te queremos, Zuli. Mi objetivo, como todos los deportistas, es poder ir a unas paralimpiadas, que no es fácil. Pero voy a intentarlo. No hay nada que no se pueda hacer sin esfuerzo y dedicación. Soy Carlos, un fuera de serie. A los 21 años, tras sufrir un grave accidente, a Carlos le cambió radicalmente la vida. Pero lejos de rendirse, su dedicación le ha permitido ser nueve veces campeón de halterofilia adaptada. A sus 47 años, todo lo que ha conseguido ha sido gracias a su dedicación y esfuerzo. Pero como él siempre dice... Siempre me puedo superar a mí mismo. Ahora, después de derribar todas las barreras posibles, Carlos sirve de ejemplo para toda su familia. En especial para sus hijos, Estela y Samuel. 2 ¡Bien! ¡Bien! ¡Fuerte! ¡Buena! ¡Fuerte! ¡Buena! ¡Fuerte! ¡Buena! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Buena! ¡Sí, señor! ¡Muy bien! ¡Fuerte! Hay que meterle caña a todo esto Muy bien ¿Estás preparando para el campeonato? Preparándonos para el año que viene Aunque todavía queda tiempo Así que nada, corre, corre ahora Muy bien Vale, suerte Venga Soy campeón de España de halterofilio adaptado En la actualidad llevo nueve veces campeón de España Y tres veces subcampeón La verdad que ha sido un camino bastante largo en este tema Comencé alrededor del año 2009 Por ahí más o menos Y a partir de ahí pues no he parado Mi objetivo, como todos los deportistas Es poder ir a una paralimpiada Que no es fácil Pero voy a intentarlo No hay nada que no se pueda hacer sin esfuerzo y dedicación A los 21 años cuando viví en Venezuela Sufrí un accidente en lancha Chocamos contra unas piedras Y yo me salí de la lancha Y me caí sobre las piedras Tuve rotura de pulmón Las costillas Eso me dio una rotura de la horta Y me dio una esquema medular Y bueno, a partir de ahí pues La vida cambia, ¿no? Radicalmente Cuando estuve en Venezuela Estuve enfocado más que nada en la rehabilitación En recuperarme Y ya una vez que me vine a vivir para Canarias En el año 98 Fue cuando comencé ya a buscar deportes adaptados Fue cuando comencé inicialmente con el equipo de baloncesto Estuve unas temporadas en el equipo de baloncesto Y así pues he ido evolucionando He ido cambiando de deporte He ido practicando Y he ido haciendo diferentes modos de disciplina Pasé por natación Luego hice tenis También me inicié en el mundo de la esgrima Pero cuando uno es deportista Se recupera muchísimo más rápido Y bueno, ha sido un proceso de muchos años A Carlos lo conocí a la cosa de año y medio más o menos Porque resulta que su hija entrenaba conmigo Y nada, se animó a los entrenamientos Y por ejemplo, hacemos ejercicios con los balones Que son un montón de peso Y él, todo lo que sea peso va sobrado Porque está bastante preparado Y al contrario, tengo gente que va más limitada Y él con su limitación ya de por sí Pues siempre me demuestra que hace las cosas sobradas ¿Qué pasa, Máquina? Que llegando ya a sufrir Llegando, sí Venga, del otro lado Así que ahora tú eres el que manda aquí ¿Qué quieres? ¿Quieres caña o qué? Hoy toca sudar Lo que tú digas El espíritu, vamos Siempre el espíritu A tope, todos los días Nadie te aguanta En tu familia El único que quedara es tú Con caña siempre Vamos a ver si ahora que está Samuel conmigo Mi hijo Samuel pues aguanta el rico también A ver si se le copia algo Venga, vamos a darle, va Dale Una Dos Tres Vamos Carlos Cuatro Cinco Seis Sigue, venga aguanta Siete Ocho Nueve Y diez Eso es Bien Estoy entrenando ahora mismo Prácticamente todos los días Quería mejorar todo lo que era El rendimiento funcional Esto me ha ayudado Para evitar lesiones en los hombros Tener un poco más de agilidad Sobre todo a la hora de De traspasar la silla Y en el deporte Los límites te los pones tú Y hasta donde quieras llegar Siguiente ejercicio, ¿vale? Ya lo hemos hecho Lanzar la pelota, ¿vale? Sentados aquí A sufrir un poquito Venga Ok Venga, vamos allá Dale Eso es Vamos Vamos ahí, eso Vamos, Carlos Entrar a Carlos es una experiencia Única porque no tengo a nadie Con sus características Y para mí, te digo Es aprender diariamente Nunca se queja Y va siempre a tope Y no tiene problemas De hacer las cosas Y al final Eso para mí Es un aprendizaje Y te ayuda a crecer Y a ver las cosas De otra manera La verdad ¿Pues Carlos, listo? Venga, pues listo por hoy ¿Cómo se presenta el día hoy? ¿Tienes planes? Nada, bien La verdad que ahora voy a ir para casa Que está a buscar un amigo A Leo Y con la familia Tomarnos algo ahí en la casa Eso no falla Hombre Tomarnos algo que no falle Después del día hoy está bueno Pues nada, tío Pásalo bien Y ya mañana toca otra vez caña Pues mañana a sudar ¿Vale? Venga, tío Venga, nene Nos vemos Nos vemos Emigrar Bueno, uno es el que da el primer paso Y luego todo el mundo lo sigue Y la verdad que, que bueno Aunque distintos lugares Pero al final todos terminamos saliendo de Venezuela Bueno, al final nos toca a todos Fíjate Desde el 2006 cuando vinimos a dejar a mi suegra La íbamos a traer acá Y qué pensábamos nosotros que nos veníamos Fíjate Ya desde el 2016 uno aquí Haciendo la vida Echándose adelante Los niños ya encaminados Con los trabajos De verdad contentos Felices Y a la larga Hacer las vidas Lo que nos toca ¿Te acuerdas que nos reencontramos Aquella vez en el centro comercial? Sí, hombre, tío Eso fue una sorpresa O sea, una impresión Porque yo desde que Que nos dejamos en Venezuela Y de pronto te veo ¡Carlos! ¿Qué haces aquí? Hasta se me salió una lágrima Sí, la verdad que A Leo lo conozco desde pequeño Estudiamos en el mismo colegio En Caracas Y desde ese momento Pues hicimos una gran amistad Éramos siempre la pandilla De los amigos siempre juntos Y tal Y bueno Fue una grata sorpresa Volvernos a reencontrar otra vez Aquí en Tenerife Hola, mam Hola ¿Qué tal? ¿Mandado hecho? Sí, hecho Vale, estupendo Nos ponemos a colocar todo Vale Carlos y yo nos conocimos en Venezuela En un centro de rehabilitación Estaba yo operada de una rodilla Y él recién había tenido el accidente Él tenía 22 y yo 23 años Y ahí fue donde comenzó todo Este trayecto Y este viaje En esta casa todos hacemos deporte Estela estuvo hasta hace nada haciendo volei Samuel ha hecho diferentes deportes Ahora está con el boxeo Y entrena con Carlos Y bueno, yo que voy asiduada al gimnasio Y los fines de semana bicicleta Pero siempre el deporte por delante No al nivel de Carlos Que es de élite y de campeones Pero bueno, ahí vamos Buenas, buenas ¿Qué tal? Hola Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Tárate la cervecita? Hay que traer algo Tráete la garima ¿Qué tal en el colegio hoy? Ah, bien Los chiquillos se portaron bien Comieron todo ¿Sí? ¿Y estás en clase? Bien Después del accidente Tuve que evidentemente Adaptarme a mi nueva circunstancia No solo yo Sino todo mi entorno Mi familia Mis amigos Y la verdad que la importancia De estar rodeado de gente Que te quiere Y que te ayuda Es primordial Fue un proceso bastante largo Evidentemente Mi padre y mi madre Se volcaron En ayudarme Tenía el apoyo De mis hermanos Y por supuesto El apoyo de mis amigos Y bueno Después evidentemente Tuve la suerte De conocer a Iliana Con la que comparto Ahora estas dos bellezas Y durante todo este tiempo He recibido solamente Que el apoyo de ellas Mi padre Lo veo como alguien Que se ha superado Ha hecho cosas Que personas No han podido llegar a hacer Y puede llegar a ser más Y orgulloso de mi padre Cuando me fueron a visitar Los amigos A la clínica Una de las personas Que estaba por supuesto Era Leo en la clínica Cuando le estuvo el accidente Por supuesto Todos preocupados Y cuando despertó Queríamos estar ahí Con él Después nos separamos Por circunstancia La vida Él emigró Se casó Se vino Y después nos volvimos A reencontrar Entonces ahora es mi familia Aquí Con él todo el tiempo Y con ellos Bueno ni se diga Bueno gente Les tengo que decir una cosa Ahora antes de comenzar a comer Para que no se me vayan a atragantar Les tengo que participar Que la semana que viene Voy a comenzar a hacer Un nuevo deporte Que será lanzamiento de balas ¿En serio? Pues nada Pues nada Tendré que buscar las horas Donde la tenga Pero espero que me apoyen Como me han apoyado hasta ahora Vale Grande tío Hay cosas tan bonitas Pa' querer Hay cosas tan bonitas Pa' querer ¿Qué historias llenas de vida Y optimismo Hemos tenido en el programa De esta noche La palabra luchador Es la que mejor te define Álvaro Emociona ver Cómo te superas cada día Y es que para ti No existe ningún límite Tu madre tiene razón Tienes un don El don de la superación Y de apreciar la vida Gracias por darnos Una gran lección Y gracias a ti Loli Por seguir siempre Dando voz a tu hijo Carlos No hay quien te pare Ni deporte Que se te resista Eres el ejemplo De que con esfuerzo Y perseverancia Todo se puede conseguir Sigue así Que las paralimpiadas Te están esperando Bendición tan grande Abril Qué gran enseñanza Nos has dado Es admirable Ver cómo siendo tan pequeña Has elegido ser tú misma Para ser feliz Y qué bonito Ver cómo cuentas con tantos apoyos Y cómo tu madre y tú Juntas Son un gran equipo Sulaiman Eres un modelo a seguir Cruzaste el océano Con miedos Pero con muchos sueños Que cumplir Seguro que poco a poco Vas dibujando Y confeccionando La vida que tienes planificada Porque valentía Para conseguirlo No te falta Y familia Para celebrarlo Tampoco Buenas noches noveleros Hasta la semana que viene Benditas las personas Que se superan cada día Noveleros ¡Vamos!